Una manera de tirar por la borda todo su prestigio que tenía como rey que había... El rey del post-franquismo, ¿no? Sí, ¿no? Y que había luchado, había frenado el golpe de Estado. Después de Franco hubo un intento de golpe de Estado de un militar llamado Carrero, si no me equivoco ahora en el apellido, y él había sido una pisa clave en detener ese golpe de Estado. Había tenido también unas gestiones en América Latina recordadas por favorecer también el retorno a la democracia. O sea, tenía un prestigio que... Que lo está tirando por la borda. Pero lo tiró y ya no queda nada. Empezó con el elefante cuando posó con el elefante muerto. La segunda reina, ¿no? La amante y ahora las cuentas en el exterior. Y ahora las cuentas en ese estadio. Y bueno, y ahora la fuga. Sí, es una fuga. Porque es una fuga. Que viene la serie en cualquiera también. Qué difícil para el hijo también, ¿no? Debo estar ahí, porque es una fuga lo que está haciendo el padre. Bien, ¿qué replanteo de las monarquías también, no? Bueno, supuestamente es un intento por salvar la monarquía en España, ¿no? Por, bueno, no cargarle un peso extra que termine por hacerla caer. Bien, hablábamos antes de la tanda de la reapertura de los espacios culturales en el día de ayer, como los museos. Se van retomando actividades. El Cabildo de Montevideo abrió sus puertas ayer al mediodía con una nueva exposición para todos los que se quieran acercar, cumpliendo siempre con los protocolos. La nueva muestra exhibida es Literatura y Naturaleza e integra el proyecto de investigación Paisajes Sensoriales, un patrimonio cultural de los sentidos iniciado en 2018 y cuyo objetivo es visibilizar y potenciar el estudio, la divulgación y la puesta en valor de los patrimonios sensoriales que nos distinguen en nuestra propia identidad cultural. Pero para saber mucho más, nos vamos con el móvil a hablar con Rosana Carrete, directora del Museo Histórico Cabildo de Montevideo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Un placer recibirlos en esta casa. Muchísimas gracias. Bueno, me imagino que muy contenta, también todo el equipo y la gente que puede ir a disfrutar del museo con esta apertura. ¿Cómo fue el primer día ayer? Bueno, el primer día fue muy tranquilo, o sea, quizás fue un poco de nervios a nivel de la interna con acostumbrarse a aplicar los protocolos. Pero, bueno, luego de algunas horas ya se tomó la gimnasia de tomar la temperatura a la entrada. En verdad, todo el público que vino ayer vino con tapabocas, entonces no hubo que brindarle un tapabocas. Y después, bueno, en cuanto al aforo, por suerte este es un edificio muy amplio, lo cual en invierno suele congelar el hecho de la ventilación, ahora terminó siendo una ventaja porque todas las salas realmente están sumamente ventiladas. Claro. Rosana, ¿qué prepararon en el Cabildo para esta reapertura? Bueno, específicamente nosotros teníamos una programación, como todos los museos de la capital, y digamos, algunas muestras hubo que postergarlas para 2021, porque fueron cinco meses cerrados al público. Entonces, bueno, esta muestra que estaba planificada para mayo, terminamos montándola a fines de julio, o sea que justito estuvo pronta para la reapertura. Y bueno, como ustedes mencionaban, es parte de un proyecto que ya venía de 2018, que hace alusión a los paisajes sensoriales. En este caso, la protagonista es la naturaleza y su relación con lo textual, es literatura y naturaleza. Entonces, bueno, la naturaleza aparece como paisaje de fondo, como tensión de un relato, en algunos casos como paisajes que ya, producto de los sistemas productivos, ya no están. O sea, y va acompañado, o sea, toda la exposición de obras de los acuarelistas, que forman o conforman. Es toda, el 90% es acervo del Museo Histórico Cabildo, o sea que son Figari Castro, acuarelistas, los acuarelistas viajeros que llegaron en el siglo XIX. Y tenemos, bueno, una curiosidad, que fue un préstamo del Museo Figari, Museo Vecino y Amigo, que nos prestó una obra de Pedro Figari, cuando aún él no firmaba sus obras, la firmaba como Merlin, porque, bueno, todavía él, como que al principio tenía cierto pudor de ser pintor y, bueno, entonces es como también una historia dentro del cuadro, o sea, como la historia dentro de la historia. Claro. Y también la exposición como que apela a la imaginación, como a sumergirse en un viaje sensorial. Tenemos a mis espaldas un audiovisual de Lynn Tomlinson, una artista estadounidense que yo lo había visto en otro canal, y me llamó la atención, la escribí, y con una gentileza enorme me dijo que, bueno, que era un honor para ella que conformara parte de la muestra. Y luego, bueno, hay libros de la colección Salambri, que se dio la Universidad de Montevideo, viejos herbarios que se dio el Jardín Botánico, o sea, todo como una apela a todos los sentidos. Y también fue una muestra que hubo que replantear, porque en un principio yo pensaba poner un escritorio como un viejo gabinete con máquina de escribir y que el público se sentara a escribir, lo cual con estas medidas sanitarias no pudo ser. Y entonces, bueno, claro, hubo que replantear la curaduría. Pero bueno, quedamos muy contentos con el producto final. Y algo que dio este tiempo de trabajo hacia adentro fue ponerse al día con muchas cosas y trabajar como con más tiempo, porque a veces a uno le parece como que en un museo uno trabaja sin estreses y cuestiones por el estilo, pero sí nos estresamos, porque tenemos siempre como un timing. Y nos permitió generar muchos contenidos en línea junto al área multimedia del museo, que en la página web van a encontrar un link que se llama el Museo en Línea. Y allí hay múltiples audiovisuales que hacen alusión a las muestras, alusiones a piezas del acervo y van a seguir incorporándose nuevos contenidos con la finalidad de apuntar sobre todo a la comunidad educativa, que es gran parte del público que viene a este museo entre semana, que bueno, también por el actual contexto, tampoco nos va a visitar masivamente como lo hacían antes. Rosana, a propósito de ese replanteo que han tenido que hacer por la situación vinculada al COVID, estaba leyendo el protocolo y había un punto que me llamaba la atención, que es el punto número 17, que dice, las obras expuestas serán higienizadas por conservadores o personal debidamente formados, de no ser estrictamente necesario, no serán desinfectados, sino que serán aislados en cuarentena los días que se indiquen según la superficie material. ¿Cómo hacen, por ejemplo, con los cuadros, el tema de la higienización de las obras? ¿Qué es lo que implicaba concretamente? Bueno, tenés un tema que, bueno, por ejemplo, acá tenemos un equipo de conservación realmente muy responsable y además el público no se puede acercar a cierta distancia de las obras, o sea que vos te podrás imaginar que yo no puedo desinfectar un Figari Castro, o sea, con un producto específico, entonces se le va a requerir al público que venga que mantenga la distancia con respecto a la obra, es como la manera de evitar cualquier, y además que el público viene con tapabocas, está obligado a entrar con tapabocas y la sala es ventilada, entonces, bueno, como que el acervo, digamos, está protegido. En caso de que bajáramos, sí, por ejemplo, en 15 días baja la muestra Montevideo desde el paisaje sin límites a la ciudad novísima, que ya estuvo desde julio del año pasado, una exposición que la habíamos inaugurado junto a Lucrecia Martel, que bueno, ya cumplió su ciclo y estaba pensada para el área educativa, que como les decía, ya fue visitada el año pasado, la postergamos ahora unos días más, porque no queríamos tener una sala cerrada en la reapertura, pero bueno, esa exposición cuando baje, sí, ahí sí, lo que son los marcos y cuadros, bueno, son debidamente tratados por el área de conservación del museo, no por el área, por ejemplo, de limpieza. Entonces, bueno, y sí hay una sala, nosotros tenemos, que a veces la gente piensa que en el museo tenemos mucho espacio y debiéramos tener más salas expositivas, bueno, toda una ala del museo la ocupan las salas de conservación del acervo, y hay una sala específicamente que ya estaba desde antes, que es una sala de cuarentena, que no se pensó para esta situación, sino que siempre estuvo en el hecho de que, bueno, cuando recibimos donaciones o demás, siempre se estudia que las obras no tengan plagas, o que las piezas estén en debidas condiciones y no contaminen, porque las piezas se contagian de hongos y de otras cuestiones, a otras piezas al pasarlas a las salas de conservación. O sea que más o menos es el protocolo que se tiene con las piezas en general. Bien, Rosana, vamos a recordar el horario para poder visitar el museo. Sí, al museo pueden venir de lunes a viernes, de 12 a 17.45, y los sábados, y feriados laborables de 11 a 17 horas. La entrada es libre y gratuita, y sobre todo, ya les digo, invitamos a la comunidad educativa que siempre, como el Cabildo de Montevideo, como edificio patrimonial, forma parte, y edificio histórico, forma parte de la currícula, a que visiten nuestra web, que es cabildo.montevideo.gov.uy, para, en el museo en línea y en la parte de extensión cultural, ver qué contenidos le podemos ofrecer para trabajar en clase y seguir su vínculo con el museo. Claro, tal cual, y que no se lo pierdan este año. Rosana Carrete, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bien, nosotros nos vamos...